¿Qué más, pues? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué más, pues? ¿Cómo te ha ido? Sigue soltero, ya tiene marido Sé que es personal, perdónalo atrevido Te pedí de navidad y Santa no te ha traído ¿Pero qué más, pues? ¿Qué ha habido? Te he perdido el rastro por distraído La fama de esto me tiene jodido Pero no me olvido de lo sucedido Regálame otra noche, quiero verte Que hay que aclarar un par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy Lady, lady Me perdiste de vista Ahora con otro, ¿con quién vacilo en la pista? Algo si no me insista Da mucha vuelta, parece motociclista Ninguna cosa no te importa Tengo este body sin hacer deporte No, no, no Nada más es que me importa Porque mi brújula hacía cambió su norte Cambió desde que te fuiste tú Papi, eso lo sabes muy bien No me vengas con esa actitud Que esa la conozco yo también Yo ahora no ando soltera para ti, ¿no? Ey, yo soltera para ti, ¿no? Se acabó lo que esa noche no dimos Ay, lo que esa noche no dimos Papi, lo que sé que quieres saber Entonces, dónde estoy Dime's mind, que es la que hay Eso nice, te queda nice De tu clase y a pocas hay Ninguna cabe en tus ayes Soco un rato, que está sola Ya me dieron el dato Dame el piño, te caigo de inmediato Ellos intentan y yo ni trato Baby, estoy a otra liga Pero tú estás por encima Vamos a hacerlo Aprovecha el clima Tú estás bien diva Y ese cuerpo que motiva, baby Vamos a hacerlo Que está rico el clima ¿Qué más fue? ¿Cómo te ha ido? Tú sigues siendo el mismo engreído No es personal, pa' novio no he nacido Me tuviste mucho tiempo, fuiste distraído Y ahora, ¿qué más, pues? Me he ido Si es suficiente lo que tú has comido Aunque no parezca esto me ha dolido Y de lo pasado yo no me olvido Regálame otra noche, quiero verte Y hay que aclarar un par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy Oh, 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 oh ведь Regálame otra noche, quiero verte Que hay que aclarar un par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy Yo a ti te llamé en agosto, apareciste en enero Pude vacaciones, botón y otro apareció primero Me estás empalagando y eso que no es golosina Tú mucho me estás mirando y eso que no soy vitrina No son ni Reebok ni Sunlight, cine estilista Luzco Fly La Rosalía me dice que Luzco White, no te lo niego porque yo sé lo que hay Lo que se ve no se pregunta, soy tu esperanza y tengo claro que es mi culpa Como Canelo en el ring nadie me asusta Vivo en mi oasis, la paz no me la tumba Mi mano en tu cadera pa' empezar No le vamos a bajar, más nunca mamá Baila, racata, racata Como ella lo mueve, sin parar, sin parar Las ganas de comerte, ahora son más fuertes Quiero tenerte y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar